2 de septiembre, día de San Antonín, nos encontramos dentro del templo de la Iglesia Colegiata de Medina del Campo. Acaba de finalizar la Eucaristía, acaba de finalizar la misa y ya vemos a los muchachos de la Peña reenganchados, que fueron los mismos, que han sido los mismos, que el día 1 de septiembre han desplegado la bandera en lo más alto de la torre, los encargados de llevar, de portar en procesión a nuestro santo, a San Antonín. Ahí tenemos a los muchachos, miembros de la Peña, diferentes miembros de la Peña, que son los que se van a encargar de pasear por Medina del Campo, un año más, el día 2 de septiembre, a nuestro patrón, San Antonín. La Eucaristía, como pueden escuchar ustedes de fondo, ha sido ofrecida por diferentes párragos, así como también podemos contar que estamos escuchando el sonido de la coral Voces Amigas, con esa aleluya que está la gente que se da cita a los feligreses, a los fieles, arrancando esos aplausos de la propia coral. En estos instantes está a punto de dar comienzo ya a lo que es en sí esta procesión, que cuenta también, como pueden ver en sus pantallas, con los maceros oficiales de Medina del Campo. Serán varios los párragos de diferentes cofradías, también serán diferentes sacerdotes los que van a acompañar al patrón de Medina del Campo, van a acompañar a San Antonín. Ya sin más, van a levantar en estos instantes los muchachos de la Peña, los reenganchados, van a levantar el patrón. Otro de los miembros, por ejemplo, también van a llevar la cruz que va a abrir precisamente esta procesión y al final, detrás del patrón, como es lógico, asistirán las autoridades. Los novillos vienen, los novillos van, los novillos vienen, por el atrapal, por el atrapal, por el atrapal. Los novillos vienen, los novillos vienen, los novillos van, los novillos vienen, por el atrapal. Los novillos vienen, por el atrapal, por el atrapal. Ya viene San Antonín, ya vienen las forasteras, ya que no tenga posada, que duermen las calanteras. Estábamos escuchando el sonido de la Corral Voces Amigas, esa jota tan peculiar de Medina del Campo. Y a continuación vemos como la Peña, reenganchados, está colocando el pañuelo identificativo de nuestra fiesta a nuestro patrón, San Antonín. Una vez colocado ese pañuelo, va a dar comienzo en un instante la procesión. No nos van a dejar ni faltar, pero no es para que pasamos, ¿eh? El pueblo de Medina que rompen aplausos al paso del patrón, al paso de San Antonín, en que va a estar acompañado en esta ocasión por dos grupos diferentes de dulzainas. Los dulzaineros de Matapazuelos y el grupo de dulzainas de Medina del Campo. A ver cómo suena todas las dulzainas. Aquí está el patrón. A ver cómo suena todas las dulzainas. A ver cómo suena todas las dulzainas. A ver cómo suena todas las dulzainas. ¡Gracias! 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 ...del templo, dentro de la iglesia colegieta, donde se va a encontrar los próximos 365 días. Gritos de Viva San Antolín, veremos, escucharemos ahora... ...la Jota de los Novillos y, a continuación, pues, seguramente, como cada año habrá alguien que se arranque a bailar la Jota San Antolinera. También estamos viendo, precisamente, al párroco de la colegiata y todas las autoridades. Un número importante de personas con esos brazos en alto, bailando la Jota de los Novillos, es la banda sonora de las fiestas de San Antolin. Como pueden, como pueden apreciar ustedes, en alto están todos los brazos, estamos viendo, precisamente, pues, a autoridades, estamos viendo... ...a personas de Medina del Campo como están bailando la Jota de los Novillos, la Jota de Medina del Campo. ... 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